Benavente Benavente es una ciudad y municipio español situado al norte de la provincia de Zamora, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. El municipio tiene una extensión de 45,12 kilómetros cuadrados y se encuentra a 65 kilómetros de distancia de Zamora, capital de provincia, conocida como la Bien Cercada y que, por supuesto, no se ganó en una hora. Por la ciudad de Benavente pasa el río Órbigo, que nace de la unión del río Luna y el río Omaña. El Órbigo, si bien solo transcurre por las provincias de León y Zamora, es un río muy conocido a nivel nacional, aunque por un hecho bien trágico. Y es que, en el año 1979, este río se cobró la vida de 45 niños y 4 adultos, en el que está considerado el peor accidente de tráfico de la historia de España. Benavente es la cabeza de la comarca conocida como Benavente y los Valles. Esta comarca la forman 55 municipios y su población total es de unas 35.000 personas más o menos. La comarca de Benavente y los Valles, en toda su extensión, esconde muchos y maravillosos rincones que merecen la pena y tal vez muchos subestimen o desconozcan. A principios del siglo XX, Benavente apenas llegaba a los 5.000 habitantes, pero a medida que pasaban los años, el municipio fue creciendo y creciendo, hasta llegar a superar los 19.000 censados. Pero a partir del año 2011, la tendencia cambió y Benavente empezó a perder población. A día de hoy, Benavente cuenta con una población inferior a los 18.000 habitantes. Aún así, Benavente es la segunda ciudad más importante de la provincia tras la capital, y sigue siendo un importante nudo de comunicaciones a nivel nacional, y si de algo puede presumir este municipio, es de estar muy bien comunicado. En lo referente a economía, decir que Benavente tuvo varias fábricas de diversa importancia, que hoy en día, desafortunadamente, no están operativas todas ellas. El Centro de Transportes de Benavente, así como diversas empresas de paquetería y otros tantos ámbitos, proporcionan puestos de trabajo. El sector primario está ahí, con gente que se dedica al campo y a la ganadería. Pero hay que decir que este sector ha perdido mucho. Pero es sin duda el sector servicios el que impera. En cualquier caso, el gran deseo de todos los habitantes de Benavente y comarca, es que la zona prospere y cree muchas más oportunidades de trabajo, porque de no ser así, la gente de joven se irá, claro. Cuando Benavente aún no era Benavente, esta zona estaba habitada por la tribu Astur de los Brigecienses. Durante la Edad Romana, Benavente era Brigecio. En el año 1164, Brigecio pasó a ser Malgrat. Y años más tarde, en 1176, el monarca leonés Fernando II, bautizó a Benavente definitivamente como Benavente. En 1202, durante el reinado de Alfonso IX, se reúnen cortes en el Castillo de Benavente. En 1230 se firma el importante Convenio de Benavente. En 1398, el rey Enrique III de Castilla fundó el Condado de Benavente y se lo concede al portugués Juan Alonso Pimentel. En 1808, durante la Guerra de la Independencia, Napoleón permaneció en la villa ocho días con su ejército. Pero cuando se fue, saqueó y quemó conventos e iglesias, destruyendo valioso patrimonio que nunca fue recuperado. ¡Maldito seas, Napoleón! En el año 1833, Benavente pasó a formar parte de la provincia de Zamora. Y aquí seguimos. Uno de los errores más comunes que cometemos, incluso los que somos de la zona, es referirnos a Benavente como si fuera una villa. Y no es así. Pues no. Benavente, desde el año 1929, es ciudad y no villa. El título de ciudad fue concedido a Benavente en ese año por el rey Alfonso XIII. Así que ya sabéis, no digáis que somos villa. Aunque haya refranes muy populares por ahí de Benavente, Buenavilla y... ¿Y qué se puede ver interesante en Benavente? Pues veamos. ¡Gracias! 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 El principal monumento de Benavente lo constituye la Iglesia de Santa María de la Zogue. Su construcción se inicia en el siglo XII. Su planta y cabecera responden al estilo románico. Situada en pleno centro urbano, destacan en el exterior sus bonitos cinco ábsides y las dos magníficas portadas románicas. Impresionante es su interior. La Iglesia es una joya toda ella en su conjunto, pero según los expertos, las tres joyas de la corona la conforman esta parte derecha de la capilla, que es del siglo XII, esta figura de un ángel y esta otra figura. Otro gran monumento de la ciudad de Benavente es la Iglesia de San Juan del Mercado. Al igual que la Iglesia de Santa María de la Zogue, esta también es del siglo XII. Posee planta de tres naves y tres rotundos ábsides. Presenta tres portadas, entre las que destaca esta, que recoge bajo un arco apuntado y en su tímpano, el tema de la epifanía. El interior tampoco se queda atrás en cuanto a belleza. Otros monumentos destacados de Benavente son el Hospital de Peregrinos de la Piedad, fundado por el V Conde de Benavente, Alonso Pimentel. Luego tenemos la Ermita de la Soledad, construida a principios del siglo XVI para sustituir a una ermita anterior, que estuvo ubicada en el solar que actualmente ocupa el Hospital de la Piedad. También tenemos la espadaña de la Ermita de San Lázaro. Mencionar también la Casa de la Cultura y la Casa de Solita. Y por último, la Torre del Caracol, del siglo XVI, que es lo que queda del antiguo Castillo de la Mota. Hoy forma parte del parador de turismo Ciudad de Benavente. Monumentos aparte, decir que la gastronomía local y el tapeo tienen una más que reconocida fama. Como reconocida es la pasión que siente la gente de Benavente por sus fiestas de la veguilla y el toro enmaromado. Una locura. Y es que durante una semana Benavente deja de ser una ciudad tranquila y se transforma. Y hasta aquí este pequeño documental dedicado al municipio de Benavente. Nos vemos en un próximo vídeo. Para más vídeos de Benavente, Zamora y León, suscríbete a este canal. Estás invitado.